En las instalaciones de la Cruz Roja Barranca Bermeca se adelanta hasta hoy la campaña nacional de osteoporosis, actividad en la que se realizarán diagnósticos a las personas interesadas. Es muy importante que usted conozca esta información. Amigo barranqueño, aproveche la gran jornada de valoración médica que realiza hasta hoy el Centro Nacional de Osteoporosis en las instalaciones de la Cruz Roja en Barranca Bermeja. Todos los primeros días de cada mes venimos aquí a la ciudad de Barranca Bermeja a traer salud, nutrición y también mejoramiento de calidad de vida. Nosotros somos el Instituto Nacional de Osteoporosis que cubrimos toda Colombia. A mí me toca la parte de Barranca Bermeja para llevar a cabo lo que es la Brigada de Salud de Osteoporosis. Exámenes de artritis, artrosis, reumatismo y sobrepeso son algunas de las valoraciones que usted recibirá por solo 5 mil pesos. Tienen derecho a toda la valoración médica, desde la punta del cabello hasta la punta del dedo gordo del pie. Mirá, nosotros aquí la valoramos todo. Nuestros tratamientos son excelentes, son buenos. Además, si no los tenemos, tampoco nosotros nos convivimos. Mandamos tratamientos de afuera donde el paciente se sienta que verdaderamente estuvo con un médico en una consulta, una valoración médica. También tenemos un programa excelente para personas que están sufriendo, entre comillas, sufriendo, porque hay gente que se la goza, el sobrepeso. Antes de consumir cualquier tratamiento para bajar de peso, por favor, busquen por internet, asesorense de un nutricionista, de un médico. Recuerde que su salud es lo más importante. Es mejor prevenir y realizarse los exámenes a tiempo. Costo es solamente, el examen de osteoporosis vale 5 mil pesos. El examen de valoración médica del sobrepeso, 5 mil pesos. El examen de antígeno gásico, que es un pinche en el dedito, se saca con una muestra en embarazo, vale 20 mil pesos. Se entrega de inmediato la formulación. Y el examen prostático, también para los hombres que no nos gusta que nos invadan, tenemos también el examen práctico. Es una gótica de sangre y que nunca hace una muestra, miramos cómo está el estado de la próstata. Y en nuestra sección de salud de hoy abordaremos el tema de la gripe o influenza, que por estos días se ha vuelto tan común en nuestra ciudad. La influenza o gripe es una infección respiratoria que comienza en forma repentina y es causada por un virus específico denominado virus influenza. La influenza, que es un tema que está en ese momento en boga y que está generando en la comunidad un gran impacto. Primero, las causas son muchas, los cambios climáticos es un factor importante que genera entonces complicaciones respiratorias. Empezamos con los niños, que son los que más presentan ese tipo de complicaciones, adultos por supuesto y a pacientes de la tercera edad. La gripe se caracteriza por presentar fiebre, dolor en los músculos, dolor en la garganta y puede afectar a personas de cualquier edad. Una influenza o gripe mal cuidada puede llevar a una neumonía o a la muerte. Los principales síntomas siempre es malestar general, secreción de líquido a través de la nariz, que nosotros llamamos rinorrea o congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, que es lo más común. Y tos o accesos de tos que son también de los síntomas más comunes que se presentan en los cueros respiratorios. Los cuidados que tienen que tener siempre son importantes. Si tú le das la mano a alguien que tenga un proceso gripal y si esta persona no ha tenido la precaución de lavarse las manos, de taparse cuando estornuda, puede generar un factor importante para que tú puedas adquirir ese tipo de infección también. Es de vital importancia de tener en cuenta no automedicarse, pues el tratamiento debe ser orientado por un médico, quien clínicamente puede prevenir o disminuir la severidad de los síntomas. Lo más importante es tener en cuenta que estos procesos son autolimitados, duran más o menos de 3, 5 hasta máximo 7 días. Manejar los síntomas en casa, si tenemos fiebre o dolor de cabeza, nos podemos tomar una cetaminofén, un dolex, eso no genera una complicación. Tener en cuenta que si ya hay un proceso mucho más marcado, mucho más problemático para cada persona, entonces consultar ya sea el servicio de urgencias o consulta externa de cualquiera de nuestros médicos o la EPS que tengamos, para que puedan dar un tratamiento adecuado. Colegio Antonio Nariño, nivel muy superior. Entre los mejores 24 colegios del país, según las pruebas ICFES 2008, calendario A. Ya regresamos con información de Puerto Rico.